barras de compás algo parecido a lo que pasa con los números de compás pasa con las barras de compás si yo quisiera modificar todas las barras de compás de mi documento lo puedo hacer a través de configuración personal normas de diseño musical barras de compás está de quinto acá ok, esto es lo más importante donde dice tipo de barra de compás por defecto siempre aparece como normal yo pudiera ponerla como doble discontinua que es línea punteada invisible mínima corta o entre pentagramas vamos a ver cómo sucede o entre pentagramas vamos a ver cómo se ven vamos a colocar doble eso hace que todas las barras de compás sean dobles vamos a colocar discontinua se convierten en líneas punteadas menos esto siempre afecta a todas las barras de compás menos las que vienen por las armaduras por los cambios de armadura las líneas iniciales las barras de repetición barras finales las barras de compás ordinarias son las que se modifican acá ok invisible esta es muy útil porque deja sin barras de compás del documento aquí voy a mostrar algo parecido a lo que mostré con los números de compás yo pudiera seleccionar individualmente con control o comand en mac las barras de compás de un documento y luego modificarlas acá en crear barra de compás doble discontinua final etc yo pudiera poner todas por ejemplo dobles y tengo un problema no se modifican todas sino que se modifican una por una entonces tendría que seleccionar una doble otra vez una o por ejemplo invisible que está acá que es una muy común entonces me tomaría muchísimo tiempo deshacer deshacer lo mejor es hacerlo por acá en configuración personal vamos a colocar todas invisibles para hacer el efecto las otras opciones que tenemos son mínima que son barras pequeñitas acá arriba corta que son en el centro del pentagrama barras cortas y por última entre pentagramas ok vamos a dejar por lo pronto nuestras barras de compás en normal y y y y y y y y